Bienvenido a Metro Sevilla, ha activado la aplicación de venta, utilice los botones laterales de la pantalla y seleccione una opción. El Metro de Sevilla, impulsado por la Junta de Andalucía, es un moderno sistema de transporte metropolitano que incorpora la más moderna tecnología y medidas de seguridad únicas en los medios de transporte de España. Sus 22 estaciones están libres de barreras arquitectónicas y dotadas de medios mecánicos que facilitan la accesibilidad, así como amplios dispositivos de seguridad e información al usuario. El Metro prestará un servicio adaptado a la demanda con un horario para los viernes, sábados y vísperas de festivos, que se prolongará hasta las 2 de la madrugada. Así como servicios especiales para Semana Santa, feria y otras festividades. La frecuencia de paso de los trenes en hora punta será de 4 minutos por estación. Las estaciones metropolitanas disponen de aparcamientos disuasorios, con una tarifa mínima para los usuarios que utilicen el Metro, y todas disponen además de aparcamientos públicos para bicicletas. Cada estación dispone de un vestíbulo principal, donde se encuentran un puesto de control, máquinas dispensadoras de títulos de viaje y máquinas validadoras de acceso. El Metro funciona con tarjetas sin contacto. Son rápidas, fiables y agilizan el transbordo a otros sistemas de transporte. La línea 1 del Metro de Sevilla está dividida en tres zonas, y se llama salto, al paso de una zona a otra. El precio del billete depende pues del trayecto recorrido, de las zonas y saltos realizados. Por ello, el control se realiza a la entrada y a la salida, mediante la validación de los billetes en las máquinas canceladoras. Los usuarios disponen de seis tipos de billetes o títulos de viaje. Billete univiaje, ida y vuelta, tarjeta un día, bono sin transbordo, tarjeta junta 65 oro, y el bono con transbordo, que es la tarjeta del consorcio de transportes, que permite transbordar con el resto de modos de transportes metropolitanos y urbanos, e incorpora un descuento del 20% en los viajes que se realicen en el transcurso de dos horas. Además, sus usuarios obtienen bonificaciones del 10 y el 15% en las siguientes recargas, si superan un determinado consumo mensual. Estos billetes y títulos de viaje, sin contacto, se compran o recargan en las dispensadoras automáticas, con la posibilidad de utilizar tres formas distintas de pago, monedas, billetes o tarjetas de crédito. La tarjeta del consorcio también se puede adquirir en la red de estancos del área metropolitana de Sevilla. Algunas estaciones constan de un vestíbulo intermedio para regular el tránsito de los usuarios. En otras, se accede directamente del vestíbulo principal al andén, donde subimos o bajamos del tren. La Junta de Andalucía ha incorporado en este último nivel un innovador sistema de seguridad conocido como puertas de andén. Un sistema de mamparas con puertas que se abren y cierran sincronizadas con las del tren, impidiendo el acceso a las vías. Con la línea 1 del Metro de Sevilla, iniciamos un viaje hacia un nuevo modelo de movilidad en el área metropolitana, que transformará la forma de concebir nuestros hábitos y costumbres, gracias a un moderno sistema de transporte, rápido, seguro y ambientalmente sostenible. Metro de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.